Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Desde el 24 de mayo próximo asumiremos con responsabilidad el desafío de cambiar los destinos de nuestra patria y lograr para todos el Ecuador de oportunidades y de prosperidad que todos anhelamos.